A esta hora establecemos un nuevo contacto con nuestro compañero Jesús Manzanares desde La Habana, Cuba. Cuéntanos Jesús. Así es Yesenia, muchísimas gracias. En este momento se está instalando esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América con la presencia de los jefes de estados y de gobierno que conforman este importante grupo de países de América Latina y el Caribe que, como sabemos, no solamente prioriza los intercambios comerciales sobre la base de la complementariedad económica y sobre la base de las capacidades de cada uno de nuestros pueblos, sino también para el diseño de políticas públicas que permitan emprender acciones en pro de la causa de la humanidad. Un encuentro Yesenia que forma parte de ese quinto objetivo estratégico del programa de la patria, la salvación de la especie humana. Sin duda alguna, grandes expectativas las que en este momento se ciernen aquí en La Habana, Cuba. Vamos a escuchar las palabras de Raúl Castro, presidente de Cuba. La palabra sobre el ébola, convocada a iniciativa del presidente Maduro. Compañeras y compañeros, una terrible epidemia se propaga hoy sobre los hermanos pueblos de África y nos amenaza a todos. El ébola ha dejado un saldo elevado de casos diagnosticados y fallecidos en varios países, incluyendo dos naciones ubicadas fuera de ese continente. Constituye un inmenso reto para la humanidad que debe enfrentarse con la más absoluta urgencia. Se requieren acciones de la comunidad internacional en su conjunto, bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la misión de las Naciones Unidas para el enfrentamiento de emergencia al ébola. Como parte del crisol de las culturas latinoamericanas y caribeñas, por las venas de nuestra América corre sangre africana, aportada por quienes lucharon por la independencia y contribuyeron a crear la riqueza de muchos de nuestros países y de otros, incluyendo los Estados Unidos. África y Cuba están unidas por entrañables lazos. Más de 76.000 colaboradores cubanos han prestado su servicio de salud en 39 países. Se han formado 3.392 médicos provenientes de 45 naciones de manera totalmente gratuita. En la actualidad, más de 4.000 cooperantes cubanos de la salud laboran en 32 países africanos. Y como explicará nuestro Ministro de Salud Pública, se incorporan todos al esfuerzo preventivo contra el ébola. El pasado 1 de octubre, respondiendo la solicitud realizada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, una brigada médica especializada de Cuba viajó a Sierra Leona para participar en el enfrentamiento a esta epidemia. Y mañana, martes 21 de octubre, partirán rumbo a Liberia y Guinea, otras dos brigadas, cuyas avanzadas ya se encuentran en ambos países. Las numerosas alertas y preocupaciones sobre la insuficiencia de recursos aportados y el ritmo de las acciones expresadas en días recientes reflejan una creciente conciencia universal sobre la necesidad de actuar con urgencia a fin de evitar una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias. Tengo la convicción de que si esta amenaza no se frena y resuelve en África Occidental, con una respuesta internacional inmediata, eficaz y con recursos suficientes, coordinada por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, puede convertirse en una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad. Ese noble y urgente objetivo reclama el esfuerzo y el compromiso indispensables de todas las naciones del mundo, según las posibilidades de cada una. Consideramos que debe evitarse cualquier politización de ese grave problema que nos desvíe del objetivo fundamental, que es la ayuda en el enfrentamiento a esta epidemia en África y en la prevención en otras regiones. A partir de lo que expresé al Secretario General de la ONU, el pasado 5 de septiembre, orientamos a nuestros representantes que participaron en eventos realizados en la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas ratificar que Cuba está dispuesta a trabajar codo con codo con todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Según las modestas experiencias del sistema de salud cubano, se necesita voluntad integradora, organización, planificación y articulación del trabajo no sólo asistencial y curativo, sino preventivo, que requiere como complemento indispensable una labor sistémica y permanente, gran disciplina en el cumplimiento de los protocolos médicos, rigor y exigencia. En el transcurso de la reunión trataremos los aspectos prácticos. La manera de evitar ser afectados por el virus es prepararnos intensamente y trabajar colectivamente en las Américas en medidas preventivas y de manejo de la enfermedad para evitar su propagación. Deseamos ofrecer a los integrantes del ALBA y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, propuesta de cooperación colectiva que puedan contribuir a la capacitación del personal de la salud y diseñar y aplicar medidas eficaces e integrales de prevención, dando prioridad a Haití y a los países del Caribe. Debemos contribuir todos con los estados que presenten mayores vulnerabilidades. Invitamos también a cooperar en este empeño a las naciones de América del Norte. Si los respectivos gobiernos estuvieran de acuerdo, nuestros colaboradores de la salud que actualmente prestan servicios en América Latina y el Caribe están dispuestos a apoyar en todo lo que esté a su alcance para prevenir, entrenar personal y ofrecer asesoría. En pocas palabras, en 25 países de nuestra América contamos con 45.952 colaboradores de la salud cubanos, de ellos 23.158 médicos, el 50,4%, quienes, junto a sus colegas del continente, constituyen una poderosa fuerza para cumplir este objetivo. Tengamos presente que muchos países de nuestra región disponen de 23.944 médicos graduados hasta hoy en universidades cubanas, fundamentalmente en los últimos 15 años. finalmente, el 14 de diciembre conmemoraremos en una nueva cumbre en La Habana el décimo aniversario de la Alianza, fruto de la voluntad de los pueblos de nuestra región y la acción de Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Cruz. Los esperamos y podremos pasar balance a lo que hoy acordemos. sin más, dejamos inaugurada esta cumbre extraordinaria. Muchas gracias. Ahora tengo el honor de conceder la palabra al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenos días, querido compañero presidente Raúl Castro, compañero del gobierno de nuestra hermana Cuba, presidentes de nuestra América, de nuestro Caribe, primeros ministros, jefes de delegación, jefes de delegación de la Organización Panamericana de la Salud, representante del secretario general de Naciones Unidas, secretario general del ALBA, Bernardo Álvarez, secretaria general de la OECO. Primero quiero agradecer de verdad al gobierno hermano de Cuba por haber acogido la propuesta, la idea de una reunión inmediata de los países miembros del ALBA para atender esta amenaza cierta contra la salud de nuestros pueblos. Apenas el 8 de octubre se lanzó la propuesta de esta reunión extraordinaria que en un principio se pensó hacerlo de ministros de salud y de autoridades de salud de nuestros países. Pero inmediatamente recibimos la propuesta del presidente Raúl Castro para convocar a los jefes de gobierno y jefes de Estado. Y en tiempo récord 10 días se hicieron las coordinaciones y se ha logrado trabajar en la preparación de una cumbre extraordinaria. Se ha trabajado intensamente como siempre lo hacemos. El ALBA como dijera el comandante Hugo Chávez es el epicentro de un nuevo escenario para la unión donde haya la mayor voluntad para enfrentar juntos los nuevos desafíos nos decía nuestro querido y amado comandante Hugo Chávez y así ha sido recuerdo presidente Raúl que del ALBA en la crisis energética del 2004 2005 nació el milagro de Petrocaribe demostrado suficientemente Petrocaribe como el portento de estabilidad de nuestra alianza de nuestra integración caribeña igualmente recuerdo el nacimiento de la misión milagro ya no de una crisis sino de una propuesta y en nueve años la misión milagro ha logrado atender poco se dice poco se conoce ya casi 3 millones de hombres y mujeres de nuestra América los más humildes les ha devuelto el derecho a ver un derecho que nadie conocía ni reconocía igualmente del ALBA han surgido ante crisis financiera surgió el Sucre surgió el Banco del ALBA bueno frente al terremoto de Haití fuimos todos juntos y allá estamos llegamos casi todavía con los dolores del terremoto que destruyó nuestra hermana Haití y ahí estamos todavía junto a Haití así que tenemos experiencia para atender situaciones tenemos confianza mutua no solamente confianza entre países de gobierno sino tenemos confianza presidente presidentes primeros ministros jefes de delegación de lo que de que lo que nos proponemos lo hacemos la humanidad está observando el surgimiento de una pandemia a partir de un virus con una gran capacidad de transmitirse el ébola ocupa la primera plana de los diarios y ocupa la primera noticia de la alarma de las televisoras de comunicación internacional y nacional hemos visto con dolor como en esos espacios donde se acumuló la miseria del esclavismo del colonialismo de 500 años sierra leona liberia guinea la república democrática del congo de allí vienen noticias alarmantes dolorosas y todas tienen sus causas en la reproducción de una enfermedad que logra expandirse por la ausencia de sistemas sanitarios sistemas de salud pública por la miseria tremenda en que viven nuestros pueblos hermanos del áfrica occidental y en general del áfrica la miseria es el caldo de cultivo para que se reproduzcan las enfermedades y sobre todo para que se reproduzca esta enfermedad que hoy amenaza en general a la humanidad y que ha multiplicado su capacidad de reproducción de manera exponencial y amenaza hoy a toda la humanidad la respuesta del alba tiene que ser preventiva quiero sumarme a las voces sinceras que desde el alma de nuestro pueblo felicita y reconoce el gesto y la acción inmediata que ha tomado Cuba al enviar personal profesional en el campo sanitario médicos médicas enfermeras preparados dotados que ya recorren los campos de los pobres de Sierra Leona de Guinea y de los países del África occidental hemos seguido por Telesur presidente Raúl hemos seguido por Telesur la llegada de los médicos de las médicas como verdaderos misioneros y héroes que se han ido hasta allá al epicentro del problema para atender a los humildes a los pobres en ese espíritu de solidaridad que siempre Cuba tiene lo decíamos al llegar en la noche de ayer 19 de octubre Cuba va a la vanguardia del humanismo de la solidaridad del amor practicado del amor en acción de la palabra empeñada del compromiso cumplido eso nos obliga en el alba desde el alba y con el alba a que esta jornada de trabajo donde sin lugar a duda hemos dejado todas nuestras agendas para venir a encontrarnos ya nuestro expertos epidemiólogos médicos médicas científicos están trabajando nos han aportado un conjunto de propuestas que vamos a revisar ahora conjunto de propuestas con gran sentido práctico para coordinar los protocolos que nos permitan prevenir y proteger a nuestros países que nos permitan establecer una red de coordinación y de alerta temprana que nos permitan colocarnos sobre la más moderna tecnología para proteger nuestro sistema sanitario a nuestros profesionales que a su vez protejan a nuestra población y que nos permitan compartir como lo vamos a hacer en el día de hoy los conocimientos científicos de nuestros centros de producción científica para abordar la producción de los medicamentos de tratamiento y un elemento en que ha insistido varias delegaciones la necesidad de un proceso de información y educación certera veraz amplia sobre el tema del ébola es sumamente importante que se conozca más allá de la alarma y del espectáculo televisivo se pueda llevar a las escuelas se pueda llevar a las universidades a los campos a las comunidades y se pueda activar un sistema de educación formación que sea el sustento del esfuerzo que vamos a hacer para prevenir esta enfermedad para estar preparados verdaderamente estar preparados frente a esta amenaza que es una amenaza real compañero presidente Raúl Castro creo que hemos reaccionado a tiempo y llevamos si esta jornada de trabajo como va a ser culmina de manera exitosa si las conclusiones de esta jornada de trabajo nuestros equipos las asumen y nosotros al máximo nivel de la jefatura de gobierno de la jefatura de Estado la hacemos seguimiento podemos decir que el ALBA ha dado un paso al frente un paso adelante de la crisis que amenaza a la humanidad creo que es un buen ejemplo y pudiéramos y así lo propongo pudiéramos de manera inmediata proponer a la presidencia pro tempore de la CELAT Costa Rica nuestra hermana Costa Rica que se convoque de manera inmediata a una reunión de las más altas autoridades de salud y muchas de las propuestas que vamos a trabajar aquí más otras sean llevadas para coordinar toda nuestra gran región de América Latina y el Caribe como ha dicho el comandante Fidel Castro es la hora del deber y el ALBA ha dado un paso al frente para cumplir con su deber con nuestro pueblo muchas gracias querido presidente agradecemos las palabras del compañero Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela tengo el honor de dar la palabra al doctor David Navarro coordinador jefe del sistema de las Naciones Unidas para la enfermedad del virus del ébola quien leerá un mensaje del secretario general de la ONU excelentísimo señor Ban Ki-moon excelentes exelencias jefes de estado y gobierno ministros señores y señores les traigo saludos del secretario general de las Naciones Unidas y me complace leer un mensaje en su nombre el secretario general dice lo siguiente me complace enviar mis saludos a esta importante reunión el ébola es un gran problema global que exige una respuesta global masiva e inmediata acojo compañero el tránsito la decisión del gobierno de Cuba de convocar esta cumbre extraordinaria de la alianza bolivariana de los pueblos de América para definir los aportes conjuntos de los miembros del ALBA para solucionar esta emergencia compleja y evitar la diseminación del ébola a otros estados miembros o a los miembros de los miembros del ALBA ahora les daré algunas palabras propias además de las apresadas por el secretario general a partir de mi trabajo en la región en los últimos meses primero quisiera recalcar como ya se ha indicado por los dos habladores iniciales que la respuesta debe ser empoderar a las personas para superar el reto del ébola este virus ha entrado en la vida de las personas y ha explotado sus tradiciones y la respuesta exige que trabajemos con las personas para empoderarlas para que sean fuertes y derroten el virus por esto la cooperación y la solidaridad del tipo que ustedes muestran hoy son esenciales es la hora de deber e instamos a los países de la región y de todo el mundo a seguir el liderazgo del ALBA particularmente el de Cuba y Venezuela quienes han dado un ejemplo encomiable con su rápida respuesta en apoyo a los esfuerzos para contener el ébola señor presidente Castro usted dijo que el gobierno de Cuba ha asumido el liderazgo acabo de estar en la región y puedo decirle que la respuesta de Cuba es extraordinaria ustedes ya han enviado a un grupo de 165 trabajadores de la salud al África Occidental a principios de este mes y esto es más que todo lo enviado por otros países juntos es un aporte extraordinario cuando hayan concluido su despliegue mañana habrán enviado 255 trabajadores de primera línea al África Occidental esto es más que lo han enviado el médico por fronteras o la Federación Internacional de la Cruz Roja es más que lo han enviado Estados Unidos o el Reino Unido más de lo que ha enviado China es el número más elevado y esto habla una vez más de la solidaridad de largo plazo de Cuba en la salud y otros campos con las naciones en desarrollo del mundo durante años Cuba ha enviado a miles de trabajadores de la salud al exterior incluido a 39 países africanos la tradición de orgullo de Cuba de desarrollar y entrenar a médicos en otros países ha mejorado la salud en todas partes pero hay más señor vuestras declaraciones y las declaraciones de sus embajadores de sus ministros en todo el mundo que en este trabajo ustedes tienen una disposición integral y que están dispuestos a trabajar para la dirección de las Naciones Unidas y la OMS con cualquier otra nación que brinde asistencia es correcto esto ha sido muy bien reconocido incluido hoy en un artículo importante en el New York Times le damos las gracias señor por esa disposición integral y me complace sobremanera informar que en Sierra Leona hay personal médico cubano que trabaja con los británicos y con otros grupos para apoyar al pueblo de Sierra Leona y quisiera darle un aplauso por eso señor algo más al presidente de Venezuela a usted le damos las gracias por responder rápidamente y generosamente al hacer un aporte con 5 millones de dólares equivalentes al fondo fiduciario para la Ébola de las Naciones Unidas este fondo es flexible estratégico y transparente y apoyará las necesidades y requerimientos del sistema internacional particularmente de las Naciones Unidas para trabajar en la eliminación del Ébola en el África Occidental vuestro aporte llegó rápido y fue entregado como un cheque al secretario general de las Naciones Unidas la semana pasada presidentes señoras y señores es necesario al responder al Ébola que tengamos el apoyo de información fidedigna que permita la prevención no es suficiente sencillamente utilizar los canales de televisión tenemos que garantizar que todos en todas partes comprendan la verdad sobre la enfermedad y sus dimensiones de seguridad política económica humana etcétera gracias además por apoyar al pueblo de Guinea Liberia y Sierra Leona y también gracias por vuestra disposición a prepararse para la posibilidad de que el Ébola pueda llegar a esta región y por prepararse hemos visto que es posible superar este problema en Nigeria y Senegal han dado un gran ejemplo y al convocar esta cumbre el ALBA ayudará en América Latina y en las Américas y en el mundo a crear la capacidad para responder no solamente contra el Ébola sino también para prepararnos para otros retos en el futuro de nuevo muchas gracias muchas gracias al doctor David Navarro por su intervención muchas gracias por todas las palabras ofrecidas a continuación se proyectará el mensaje de la directora general de la Organización Mundial de la Salud doctora Margaret Chan especialmente dirigido a los participantes en esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado de comercio de los pueblos ALBA TSP greetings from the World Health Organization in Geneva I must begin by thanking the Cuban government for giving the Ebola outbreak response so many highly experienced Cuban doctors and nurses I have seen the many news photographs of these staff in their sparkling white lab jackets ready to help this brings a most welcome face of hope to what is otherwise a horrific outbreak I welcome this opportunity to address members of the Bolivarian Alliance I welcome the purpose of this meeting you are absolutely doing the right thing you want to step up your level of preparedness for an important Ebola case on the most urgent basis possible WHO working with PAHO are here to support you in any way we can last month the Ebola virus moved to your region as experiences in Lagos Nigeria in July and now in the USA last month tell us any country with an international airport is theoretically at risk of an important case of Ebola we must all respect this Ebola virus which is one of the most deadly pathogenes on the planet this is an unforgiving virus that shows no mercy for even the smallest mistake it knows how to exploit every single opportunity to flare up again or spread to new areas the Ebola outbreak in West Africa is the most severe acute health emergency seen in modern times well over 400 healthcare workers have been infected and more than half of them have died this has never been seen in any previous Ebola outbreak like other parts of the world countries in this region are on high alert for any possible importation of the Ebola virus in an air traveller hardly a day goes by without rumours of an imported case at an airport or in an emergency room somewhere in the world governments are right to bring out the protective suits and gear and showcase their isolation rooms this reassures their citizens and their media crew that the country is well prepared to stop further transmission should an imported case occur this is understandable the virus is deadly the disease is dreadful people are afraid at the same time we know that a well prepared country can defeat the Ebola outbreak on Friday WHO will declare the outbreak in Senegal is over on Monday we will do the same for the outbreak in Nigeria a feat that many health experts still find hard to believe but I can assure you WHO has full confidence in this remarkable achievement countries in the Bolivarian alliance can and should do the same high level political commitment and country ownership make all the difference train yourself use drills to test performance get protocols written quickly put systems in place get your public and your media behind you engage the community early to fight fear with facts and understand the fundamentals of infection prevention and control especially in healthcare settings protect against mistakes as recent instances of transmission of the virus in Spain and the U.S. show wearing personal protective equipment or PPE is not fool proof it has to be used in conjunction with excellent administrative environmental and engineering controls let me repeat on its own PPE is not fool proof last week WHO issued new recommendations on PPE which can help governments prepare efficiently and effectively as I said WHO and PAHO are here to support you I sincerely wish you a most productive meeting thank a number of delegations a doctora Margaret Chan por este mensaje dirigido a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América sobre los importantes temas que abordaremos en esta reunión. Agradecemos la presencia de la prensa nacional y extranjera. Seguidamente se dará inicio a las deliberaciones que podrán seguirse a través de la señal de la televisión cubana. A todos les deseamos una fructífera jornada. Muchas gracias. Gracias. ...de América aquí en Cuba. El diseño de toda una planificación preventiva para el combate del ébola en América Latina y el Caribe. Palabras importantes las que se han dicho el día de hoy aquí en esta plenaria, entre ellas las de David Navarro, enviado especial de Ban Ki-moon por parte de las Naciones Unidas a esta cumbre. Corresponde ahora votar la agenda de la cumbre extraordinaria que está en la carpeta que se les entregó. Nadie pide la palabra. Y como no veo objeciones, queda aprobado dicho documento, la agenda. A continuación, concedo la palabra al compañero Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública de la República de Cuba, quien realizará una presentación sobre las acciones que está desarrollando Cuba para enfrentar la epidemia del ébola en África Occidental y propuesta para el establecimiento de una plataforma de cooperación para su prevención para su prevención y enfrentamiento en nuestra región. General de Ejército, Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Excelentísimos jefes de Estado, cancilleres, ministros de Salud de los países que nos acompañan. Excelente David Navarro, enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para el Ébola. Estimada doctora Carisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Distinguidas, invitadas e invitados. Esta es una reunión trascendental para nuestros países. La dramática situación en África Occidental por la epidemia de fiebre hemorrágica causada por el virus del ébola, el mayor brote de esta enfermedad hasta el momento, calificado por la Organización Mundial de la Salud como de importancia internacional, nos obliga a adoptar medidas emergentes con el objetivo de evitar su propagación a la región de América Latina y el Caribe. Este virus se incluye en la lista de enfermedades muy peligrosas ubicado en el grupo de mayor riesgo, el grupo 4, alcanzando una letalidad de hasta un 90%. Se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos en Nazarea, Sudán, y Yambuco, República Democrática del Congo. La aldea en que se dio el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da el nombre a la enfermedad. El actual brote comenzó en Guinea-Conakry en diciembre del 2013. En las fiebres hemorrágicas virales, particularmente el Aza, Ébola, Mamburgo y Congo-Crimea, está demostrada la transmisión al ser humano por animales salvajes y de persona a persona a través de fluidos como la orina, heces fecales, la sangre, saliva, sudor, leche materna y semen. No ha podido descartarse la transmisión aérea. La enfermedad tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días y el cuadro clínico se caracteriza por fiebre elevada, de aparición brusca, debilidad intensa, dolor muscular, cefalea y dolor de garganta, seguido por vómitos, diarrea, erupción cutánea, deterioro de la función renal y hepática y en algunos casos hemorragias internas y externas. Se reporta hasta el momento un total de 9.391 casos de ébola, de ellos 5.301 confirmados. Han ocurrido 4.638 defunciones, con una tasa de letalidad general del 49,4%, siendo los países de más alta transmisión Sierra Leona con 3.508 casos y una letalidad del 34,8%. Liberia, 4.262 casos y una tasa de letalidad del 58,3%. Guinea-Conacri, 1.528 casos y una tasa de letalidad del 57,3%. El personal de salud, primera línea de choque contra las enfermedades transmisibles, es muy vulnerable y con frecuencia aporta a los primeros enfermos y muertos que ocurren al inicio de los brotes. Hasta el momento, en los países con transmisión, han enfermado 436, por lo que es imprescindible su preparación en temas de bioseguridad, el estricto cumplimiento de protocolos y manuales de procedimiento, lo que, junto a los medios de protección, pueden evitar la transmisión de este grupo riesgo. Existen otros países con baja transmisión, como la República Democrática del Congo, 68 enfermos bajo control. Estados Unidos ha reportado tres casos, uno de ellos fallecido, que proviene de Liberia, y dos trabajadores de la salud. España reporta a un auxiliar de enfermería que atendió dos pacientes trasladados desde Liberia. En este momento, las últimas pruebas ya dan negativo al virus del ébola. Senegal, con un solo reporte, cerró la transmisión el 17 de octubre, y Nigeria, con 20 casos, debe cerrar en el día de hoy. Nuestro país se ha preparado para evitar la entrada y transmisión de esta enfermedad, para lo cual ha implementado un Plan Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Virus del Ébola, que tiene como objetivo general evitar su introducción y diseminación en el territorio nacional, así como consolidar un conjunto de medidas sanitarias de vigilancia, prevención, atención y bioseguridad, que posibiliten, con la participación de todos los sectores, la detención temprana de los casos, y la implementación inmediata de acciones de control. Los principios generales son garantizar la protección de la frontera del país en los puntos de entrada para contener la introducción del virus a través de un reforzado control en aeropuertos, puertos y marinas, en correspondencia con el Reglamento Sanitario Internacional. Asegurar las medidas de protección a los trabajadores y la comunidad involucrados en la prevención y enfrentamiento al virus del ébola. Fortalecer las acciones de trabajo intersectorial para lograr efectividad en las medidas de control y su cumplimiento por cada organismo de la Administración Central del Estado. Garantizar el estricto cumplimiento de las medidas de vigilancia y control sobre los viajeros y tripulantes procedentes de áreas con transmisión. Realizar la vigilancia epidemiológica y hospitalaria en las unidades designadas de viajeros procedentes de países con transmisión, así como el aislamiento de casos sospechosos. Desencadenar medidas de control de foco intensivas ante la ocurrencia de casos sospechosos. Desarrollar acciones de educación para la salud, estimulando el cumplimiento de las medidas de protección y bioseguridad del personal de salud y la población en general. La implementación y cumplimiento de este plan ha permitido constituir un grupo de trabajo para el enfrentamiento al ébola que se auxilia de un centro de dirección el cual monitorea la evaluación de la situación nacional e internacional las 24 horas del día. Este grupo coordina técnicamente el Plan Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Ébola de conjunto con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Organizar la atención médica para los diferentes niveles del sistema desde el estado de sospechoso hasta la conclusión de la vigilancia epidemiológica. Acondicionar las instituciones médicas para la vigilancia de los casos expuestos a riesgo, así como para la atención de algunos pacientes sospechosos de la enfermedad. Adecuar a las condiciones de nuestro país los protocolos de la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia y atención del ébola. Indicar las necesidades que contribuyan a incrementar las capacidades diagnósticas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Caurí para el procesamiento de las muestras de casos sospechosos de fiebres hemorrágicas. Capacitar a los recursos humanos del sector salud en la prevención diagnóstico y tratamiento de la enfermedad viral del ébola para su desempeño en el Sistema Nacional de Salud o en el cumplimiento de misiones en el exterior, así como a directivos, funcionarios y personal de otros sectores de la economía que participan en las respuestas. Garantizar la preparación en las medidas de vigilancia y protección a diplomáticos, colaboradores y otros residentes cubanos que se encuentran en los países donde existe riesgo o transmisión de la enfermedad. Crear el Centro de Entrenamiento en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Caurí para el cumplimiento de estos procesos de formación que incluyen las actividades de tratamiento y control de la enfermedad. Garantizar el aseguramiento logístico multilateral para el enfrentamiento a la epidemia. Incrementar las medidas de control sanitario internacional y vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al territorio nacional para reducir el riesgo de introducción y diseminación del virus del ébola. Monitorear la situación epidemiológica de los países con riesgo o transmisión donde contamos con brigadas médicas cubanas adoptando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las indicaciones para la protección de nuestro personal. Asegurar el cumplimiento de la legislación sanitaria con énfasis en la seguridad biológica durante las acciones de prevención y enfrentamientos al virus del ébola. Orientar a cada organismo de la Administración Central del Estado y los consejos de la Administración Provincial la elaboración de un plan con acciones específicas que aseguren la prevención y control de la enfermedad. Elaborar un programa integral de comunicación social que orienta oportunamente a la población. La preparación e implementación de este plan ha posibilitado continuar identificando vulnerabilidades en áreas que debemos fortalecer para su perfeccionamiento. Ante la solicitud de ayuda del señor Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, y la doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud, al General de Ejércitos Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el Gobierno de Cuba decidió participar en este esfuerzo global bajo la coordinación de la Organización Mundial de la Salud para combatir la epidemia del ébola en África Occidental y convocó a sumarse a la lucha contra este flagelo a los gobiernos y ministros de salud de todos los países. La respuesta de Cuba estuvo encaminada a mantener las 32 brigadas médicas cubanas en África con 4.048 colaboradores, de ellos 2.269 médicos, incluidos Sierra Leona con 23 y Guinea-Conacri con 16 cooperantes, países donde existe transmisión. Envío de 256 profesionales de la salud del contingente internacional de médicos especializados en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias Henry Riff a los países afectados por el ébola, de los cuales 165 se encuentran ya en Sierra Leona y están listos para partir, 53 para Liberia y 38 para Guinea-Conacri, que como se informó, saldrán mañana. Desarrollar un programa de capacitación en países de África no afectados por la epidemia, donde existe presencia de brigadas médicas cubanas que incluyen temas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, para lo cual se identificaron facilitadores dentro de nuestros colaboradores, los que a partir de los materiales educativos enviados desde Cuba se encargarán de capacitar al resto de los colaboradores de la salud, a los de otros sectores y a los cubanos residentes en esos países, lo cual puede extenderse a profesionales nacionales de ser solicitados por los gobiernos. En los países con brigadas médicas pequeñas, donde no se identificaron facilitadores, se enviaron especialistas para la preparación del personal. Para Angola, por el número de colaboradores de la salud y de otros sectores, se previó una preparación diferenciada con la participación de especialistas que desarrollan el proceso de capacitación por regiones. Todo este programa facilitará que nuestros profesionales, junto a las autoridades sanitarias de cada país, puedan contribuir con la prevención de esta enfermedad. A partir de las solicitudes de los gobiernos, estamos enviando especialistas a Guinea Ecuatorial, Nicaragua, Jamaica y San Vicente y La Granadina para que laboren como asesores. Compañeras y compañeros, a partir de la oportunidad que significa la celebración de esta cumbre extraordinaria del ALBA-TCP, con el objetivo de analizar cómo prevenir y enfrentar este grave problema sanitario, donde ninguna región escapa al peligro, queremos compartir con ustedes algunas propuestas que de seguro en el debate se enriquecerán y surgirán otras que nos permitan trabajar unidos para preservar la salud de nuestros pueblos. Ellas son realizar una reunión técnica de especialistas y directivos para intercambiar conocimientos y concertar estrategias de prevención y enfrentamiento a esta enfermedad que puede incluir temas como los protocolos de actuación, bioseguridad, organización de servicios y otros que sean necesarios. Diseñar y ejecutar campañas de educación para la salud sobre la prevención y el enfrentamiento al ébola dirigidas a incrementar la percepción del riesgo y la preparación de la población. Con un esfuerzo conjunto, crear capacidades para el diagnóstico de enfermedades que requieran de laboratorios de alta seguridad. Seleccionar profesionales de diferentes especialidades para realizar un entrenamiento con la finalidad de convertirse en facilitadores y asesores en sus respectivos países y que contribuyan a elaborar e implementar un plan nacional. Extender a los países del ALBA y del Caribe el programa de capacitación que se realiza hoy en los países de África donde existen brigadas médicas para que contribuyan a la prevención de la enfermedad al que pueden incorporarse profesionales nacionales de considerarse. Fortalecer las investigaciones científicas sobre el ébola en el marco del ALBA como contribución a los esfuerzos internacionales dirigido a enfrentar la epidemia. Perfeccionar el sistema de información entre nuestros países para mantener una actualización de la situación epidemiológica y otras que se requieran para la toma de decisiones así como las experiencias que se puedan ir generalizando. En un momento como este debemos recordar las ideas de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando expresó en su reflexión los héroes de nuestra época el pasado 4 de octubre y cito porque lo peor que puede ocurrir es que tal epidemia o otras peores se extiendan por nuestro continente o en el seno del pueblo de cualquier país del mundo donde un niño una madre o un ser humano pueda morir. Hay suficientes médicos en el planeta para que nadie tenga que morir por falta de asistencia Fin de la cita Muchas gracias Invitamos a los jefes de delegaciones y demás personalidades presentes en la reunión a hacer uso de la palabra en el diálogo interactivo que vamos a sostener a continuación. Tengo el honor de dar la palabra al presidente de la República de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra Gracias Compañero General de Ejército Raúl Castro presidente de la hermana República de Cuba Bueno, aquí nos ha convocado Chávez a través de Nicolás e inmediatamente Raúl elevó la propuesta a nivel de jefe de Estado jefe de gobierno o sea, lo que iba a ser una reunión ministerial nosotros valoramos que esta es una iniciativa que estaba haciendo falta en nuestra región desde la región centroamericana hacíamos esfuerzos nosotros allá con los países centroamericanos intercambiando igual con México pero todavía digamos que no se habían creado las condiciones para una convocatoria de esta naturaleza y había que empezar y creo que se ha empezado y estamos totalmente de acuerdo que esta iniciativa pueda culminar con este encuentro ministerial y luego un encuentro incluso de la cumbre de presidente que el tema central se instale allí en la cumbre de presidente en enero allá en Costa Rica en la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y estamos aquí convocados les decía bueno al llamado de Chávez al llamado de Fidel que son los que centraron las bases de esta alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América quiero en nombre del pueblo de Nicaragua quiero agradecer la solidaridad que Cuba ha brindado a partir del triunfo de la revolución ha brindado una solidaridad en todos los campos y en este caso particular en lo que es la salud en todo nuestro planeta y ahí tenemos este contingente de médicos cubanos que como bien lo reconocen estos organismos internacionales estará a la vanguardia en esta noble batalla en favor de la humanidad porque combatiendo al ébola en África estamos siendo consecuentes en nuestra solidaridad con los hermanos de África pero también estamos dando la batalla para que esta epidemia no avance a los países en vías de desarrollo y que no avance tampoco a los países desarrollados y ahí Cuba está siempre a la cabeza igualmente incorporando como lo explicaban muy bien el Ministro de Salud incorporando también a los médicos que ya se encuentran allá en África lo que hace ya un contingente de varios miles entre médicos y trabajadores de la salud y dispuesto como decía Raúl a incorporar también a los médicos que tienen en estos momentos en nuestra región ahí en Nicaragua tenemos médicos cubanos y actualmente tenemos ya una delegación de especialistas cubanos que a ustedes nos respondieron inmediatamente Raúl respondió inmediatamente a nuestra solicitud nos envió los cuatro especialistas cubanos que están formando que están capacitando a los especialistas nicaragüenses y van a capacitar hasta en 15 días estarán capacitando a 120 compañeros especialistas nicaragüenses y estos van a convertirse a la vez en multiplicadores capacitando a más médicos y luego sobre todo hay que llegar a la población como bien se ha dicho hay que llegar a que se posesione la población que desempodere la población de lo que es esta batalla en contra de la ebola que es una batalla por la salud de las familias en nuestro planeta quiero expresar y estoy seguro que esto lo compartimos todos nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad a la batalla heroica que están liberando ya desde que se inició esta epidemia los médicos de África y cooperantes que han llegado allá de los cuales muchos han sido infectados y de los cuales algunos han fallecido están entre estos 200 fallecidos de más de 400 infectados médicos personal de apoyo de la salud que han estado elaborando de una manera heroica de una manera que deja ver que en la humanidad existe el principio de la solidaridad y que se practica el principio de la solidaridad igualmente nuestra nuestra solidaridad y el acompañamiento en el dolor para los hermanos pueblos africanos donde han fallecido ya miles hombres miles de mujeres niños víctimas de esta terrible enfermedad y a los que han fallecido también en países desarrollados y como bien decía Fidel en su último mensaje expresa con toda claridad que esta es una batalla por la humanidad por la paz en el mundo y va más allá de cualquier diferencia política de cualquier diferencia ideológica va más allá de cualquier confrontación y esto es claro y mensaje para aquellos países que estoy seguro sabrán trascender y deberán trascender en esta circunstancia a no querer condicionar lo que es un llamado a la unidad a unir esfuerzos a unir recursos y a multiplicar recursos en esta gran batalla y sí creo que hay que señalar que todavía que todavía pesa la insensibilidad la dureza de corazón en los países desarrollados en las cúpulas de los países desarrollados que destinan rápidamente sumas multimillonarias para la guerra que forman alianzas militares para la guerra y que no los escuchamos formando alianzas globales para lanzar esta batalla en contra del ébola donde están es cierto hablan en contra el ébola pero no se siente todavía una decisión donde se conforme un gran frente mundial de lucha contra el ébola en el que participen los países desarrollados y en donde pongan recursos los países desarrollados que pongan algo que resten algo a lo que gastan en la guerra y los coloquen en beneficio de la salud de los pueblos del mundo esa es nuestra esperanza y sabemos que en esta lucha contamos también con la solidaridad de los pueblos de los países desarrollados que ellos si están convencidos que el camino es la unidad y que el camino es la defensa de la humanidad frente a esta tragedia gracias agradecemos al presidente Ortega por su intervención tengo el honor de dar la palabra al compañero Evo Morales Ayma presidenta del estado plurinacional de Bolivia muchas gracias hermano presidente comandante de Cuba Saúl Castro saludar a los presidentes cancilleres ministros delegaciones que representan a la alianza bolivariana de nuestro pueblo de América Alba TCP saludo esta convocatoria a una cumbre extraordinaria del Alba TCP de manera rápida de emergencia de urgencia para ver de manera general esta epidemia que preocupa a todo el mundo como es el ébola una excelente convocatoria porque los principios elementales del Alba TCP es la vida la solidaridad la complementaridad que con mucho acierto fundaron crearon Fidel y Hugo Chávez y que nos sumamos presidentes de gobiernos al Alba TCP y esta reunión es tan importante para compartir especialmente gran conocimiento gran esfuerzo compromiso que tiene Cuba no solamente con países del Alba sino con países del mundo como hace un momento explicaba cuantos médicos movilizados en África en América Latina como también recordaba nuestro presidente Maduro con la misión milagro en Bolivia se había operado más de 600 mil bolivianas y bolivianos de la vista yo me acuerdo perfectamente cuando era dirigente acompañé algunos debates diálogo de Fidel y de Hugo creo que Fidel le planteaba a Hugo le decía podemos operar unos 500 mil en Latinoamérica de la vista gratuitamente cuando decía gratuitamente operar la vista en América Latina y no podía entender cómo gratuitamente 500 mil operados en Latinoamérica ahora solo es en Bolivia más de 600 mil operados gratuitamente y ahí comparto las palabras del compañero Maduro que evidentemente Cuba es la guanguardia de su realidad guanguardia por la vida guanguardia rápidamente movilizarse respetando nuestras diferencias ideológicas políticas en todo el mundo y cuando nos comunican que hay que ir a una reunión venimos de emergencia para compartir nuestras experiencias y escuchando las distintas intervenciones de ministros saludamos la presencia de las Naciones Unidas de la Organización Mundial de Salud de la Organización Panamericana de Salud todos movilizados como primero prevenir como decían cómo evitar que ingresen a nuestros países que hay que hacer para eso y esta experiencia este plan que tiene Cuba que es tan importante para nuestros pueblos de América y para todos los países del mundo el segundo a ver cómo capacitación promoción atención en el tema de salud bajo la conducción solidaridad del pueblo cubano sus comandantes pero también comparto las palabras del compañero Ortega como desde acá como país de Alba recomendar sugerir a los países desarrollados que cambien sus presupuestos sabemos sabemos que hay presupuestos para acabar con la vida y no para salvar con la vida estamos informados también en vez de ir con batas blancas van con uniformes camuflados como una guerra que no es una guerra sino es una solidaridad para salvar vidas entonces tenemos esta enorme responsabilidad como país de Alba y repito nuevamente que en un momento nos reunimos nos organizamos que mejor avanzar hacia el CELAC comparto perfectamente porque también los países de CELAC países del G77 son los más afectados por esta epidemia el ébola y que hacer de manera conjunta y siento que los países especialmente donde se extiende esta epidemia estoy convencido que tendrán mucha confianza en Cuba en sus organismos internacionales como las Naciones Unidas y de verdad mi respeto mi admiración al Secretario General de las Naciones Unidas Juan Quimón rápidamente se comunica con Cuba a tomar algunas acciones urgentes para evitar esta epidemia en el mundo compartimos perfectamente que debe ser una acción universal de manera conjunta una responsabilidad por la vida y por eso venimos aquí a compartir experiencias para estar siempre juntos unidos todo por la vida por la unidad nada más muchas gracias agradecemos al presidente Evo Morales por su intervención y tengo el honor de dar la palabra al excelentísimo señor Michel Joseph Martelly presidente de la República de Haití muchas gracias señor presidente señor presidente Raúl Castro colegas jefes de delegación representantes de las organizaciones de mundial de la salud quisiera comenzar saludando esta iniciativa del presidente Maduro sobre un tema tan urgente como es el ébola lo que testimonia la voluntad comprometida por el presidente Hugo Chávez para fortalecer las relaciones fraternas entre los países de la región con dinámicas que han sido continuadas por el presidente Maduro saludo además la realización de esta cumbre presidida por el presidente Raúl Castro y aprovecho esta ocasión para felicitar la voluntad del gobierno y el pueblo cubano para poder seguir poniendo en manos de todos su experiencia en aras de garantizar el bienestar de la humanidad en Haití tenemos más de 250 sabemos todos los esfuerzos que ha hecho Cuba los médicos que han sido enviados para combatir esta tremenda epidemia lo que muestra la gran solidaridad mostrada por el pueblo cubano y es urgente ahora prepararse dar una respuesta a esta urgencia y lo digo muy bien es necesario en esta región prepararse porque ninguno podemos considerarnos que estamos a salvo de esta epidemia he tomado nota del proyecto de declaración de esta cumbre extraordinaria del ALBA sobre el tema y me parece que es muy bueno he anotado también que el presidente Castro que siempre ha intervenido para ayudar a Haití también menciona el caso de Haití le agradezco muchísimo señor presidente mi ministro de salud ya preparó un plan para contrarrestar esta epidemia y quisiera también y con sus experiencias quiero además mencionar que Haití tiene también otras cosas que compartir hemos hecho una reflexión y quiero decirles que en Haití hemos librado batallas importantes como el cólera por supuesto con el apoyo de nuestros amigos cubanos de nuestros hermanos cubanos el cólera que hoy tiene una tasa de letalidad de 1,2 el chukunguya hemos reducido la incidencia del virus del sida así como la transmisión de madre a hijo y Haití ya fue certificado por la Organización Mundial de la Salud hemos ya combatido la rubiola el sarampión y hemos avanzado muchísimo en el combate de estas enfermedades en los últimos años pero el ébola debemos enfrentarlos juntos compartiendo la información que es algo indispensable si queremos ganar este combate hemos ya tenido experiencias recientes con el cólera en un primer momento la tasa de mortalidad era muy elevado luego de que se identificaran diferentes tratamientos y se aplicaran en Haití nos ayudó a librar este combate que es imperativo ganar y quiero agradecer una vez más la cooperación con Cuba en este sector los médicos que se encuentran trabajando en el terreno los hospitales que se han construido en particular se inauguraron tres hospitales este año igualmente quiero agradecer el apoyo de Venezuela el trabajo también de todos los médicos cubanos en África Occidental y digo que ustedes son países modelos muchas gracias gracias agradezco el presidente Martelly su intervención y tengo el honor de dar la palabra al honorable Ralph González primer ministro de San Vicente y las Granadillas gracias compañero presidente excelencias ante todo expreso mi agradecimiento y gratitud a Fidel a Raúl a Nicolás por esta cumbre expreso mi agradecimiento a las Naciones Unidas a la OMS y a la OPS por la importancia que conceden en este asunto ante todo deseo expresar que no conozco que en esta región realmente en este mundo habremos hecho sin Cuba en este momento el trabajo es extraordinario me recuerda un encuentro que tuve en diciembre pasado y allí hice la pregunta ¿qué piensa usted de Fidel? y pensó por un tiempo y me dijo ¿esto satisfecho con que Fidel sea un creyente queriendo decir un creyente cristiano yo veo en este trabajo por Cuba que han desplegado toda la solidaridad internacional por la que es bien conocida y que los que tenemos la fe cristiana actuamos como creyentes y quiero especiales gracias por eso he leído la declaración he leído el proyecto de declaración y debo decir que es un documento excelente donde se plantean las medidas prácticas y los principios que deben guiarnos San Vicente y las Granadinas espera que esta declaración sea aprobada unanimemente y podamos continuar con el trabajo que nos convocamos en el caso de San Vicente y las Granadinas hemos tomado algunas medidas dentro de la organización de los estados de la capital oriental y también a través de Caricom pero realmente estamos poco preparados para este asunto para esta crisis para esta diseminación del ébola y de este azote no pienso que ningún país en el Caribe excepto Cuba esté preparado quiero expresarles el nivel de las dificultades que enfrentamos en otro país somos un estado que es un arquipélago tenemos aeropuertos en cinco islas pequeños tenemos siete puertos marítimos tenemos 12 puntos de entrada en marinas para yates en total 24 puntos de entrada que tenemos que controlar un país de 110 mil habitantes tenemos un número razonable de efectivos de la salud tenemos 82 médicos incluidos seis médicos cubanos tenemos 800 enfermeras 35 trabajadores públicos de la salud 250 asistentes de enfermería que están entrenándose contamos con un hospital principal con 205 camas cinco pequeños hospitales rurales un policlínico y 39 clínicas en todas estas islas eso significa por lo tanto que al hablar de otro país habrá dificultades similares en otros como los Bahamas que también son archipiélagos en menor medida en granada en granada pero que tiene otras islas por lo tanto que en nuestro debate y tal vez no en nuestro debate sino en la implementación y cuando ese encuentro ocurre el 29 y el 30 el encuentro de los profesionales como preparativo al encuentro de los jefes de Estado que hayan tomado las decisiones y las políticas muchos detalles se definirán hemos hecho algún entrenamiento nosotros mismos en algunos puntos de entrada no podemos hacerlo en todos los puntos de entrada ahora pero tenemos en algunas personas y estamos haciendo nuestras verificaciones tenemos cuatro escuelas de medicina y pequeñas facultades de medicina en dos hay un número considerado de nigerianos gracias a Dios Nigeria ahora ha sido declarada como país libre del ébola pero hemos tenido desde este problema específico hemos puesto bajo vigilancia epidemiológica a tres estudiantes nigerianos les doy alguna información estudiante un foro para dar toda la información pero les estoy dando un vistazo de las dificultades que nosotros enfrentamos como somos un Estado casi un archipiélago y históricamente hemos tenido un buen sector marítimo o sea que hay muchas embarcaciones que van entre las islas que navegan entre San Vicente y otros países del calibre oriental es un reto tremendo del que tenemos estoy muy contento y satisfecho de este encuentro muy agradecido por la ayuda brindada por el gobierno cubano para que se aceptase nuestra solicitud de que nos ayudasen con algún entrenamiento y estoy agradecido por los lineamientos de la OMS y la OPS y solamente quisiera decir que con respecto a todo esto en Washington y en Ginebra debemos recordar que no todo puede lograr a la vez y que tenemos que diseñar algunos acuerdos específicos para los estados pequeños concretos y para aquellos que son archipiélagos considero que lo que hacemos aquí en este encuentro del ALBA es una gran señal enviada al mundo de que el ALBA brinda un liderazgo y que Cuba y Venezuela están en la vanguardia de la proporción de este liderazgo y todos queremos trabajar juntos para abordar este asunto de manera eficaz y tratar de mantener a otros países sin el ébola a la vez que ayudamos a otros países como los del África Occidental quiero que conste mi propio apoyo como el ministro de San Vicente de las Aladeras al llamamiento hecho por el compañero Fidel en su artículo reciente para que los Estados Unidos y Cuba trabajen juntos sobre este asunto entre otros países en el mundo muchísimas gracias le agradezco al primer ministro González su intervención y tengo el honor de dar la palabra al honorable Kenny Anthony primer ministro de Santa Lucía presidente Raúl Castro president presidente primeros ministros ministros distinguidos representantes Raúl creo que le debemos a Nicolás tenemos que agradecerle por sugerir esta cumbre que celebramos hoy creo que tenemos que agradecerle en especial por este esfuerzo también tenemos que agradecerte Raúl por aceptar la celebración de esta reunión con tan poco tiempo de antelación siempre es una gran experiencia estar aquí en Cuba con usted y con el pueblo cubano por tanto felicitaciones y muchas gracias por esta iniciativa debo decir que me conmovió su discurso en especial cuando nos recordaba a todos que como parte de América Latina del crisol de América Latina la sangre africana corre por nuestras venas eso fue una declaración muy conmovedora algo que por supuesto usted siempre refiere y recuerda por tanto tal vez no haya necesidad de ese recordatorio y de esa declaración hoy una vez más Cuba ha demostrado su humanidad su compasión y su internacionalismo Cuba ha actuado unilateralmente por la iniciativa propia y debo decir que por por débiles que seamos la historia de nuestro compromiso en África de su compromiso en África será una lección muy poderosa para todos nosotros estoy de acuerdo con el enfoque político que ha recomendado Fidel y usted también Raúl de que en esta lucha en esta batalla contra esta enfermedad todas las naciones deben trabajar de consumo es el momento y la ocasión para dejar a un lado los desacuerdos ideológicos por el bien de la humanidad aún cuando todos reconozcamos que la iniciativa de Cuba no puede explicarse por comportamientos que no son derivados de su impulso humanitario por tanto creo que en esta lucha es sabio trabajar unidos y trabajar en todos los países y en todas las fronteras solo el ALBA podría habernos reunido aquí hoy entiendo que a los países les preocupan sus propias fronteras sus propios problemas pero lo que me ha llamado la atención en las últimas semanas es la despreocupación acerca de otros países vulnerables y es por eso que esta iniciativa del ALBA es tan importante porque aquí estamos porque hemos comprendido que la humanidad enfrenta uno de sus peores desafíos y entendemos que nuestras fronteras son porosas Cuba ha entendido que ningún país en el Caribe puede estar seguros si uno solo uno solo se ve afectado y eso necesitamos entenderlo reconocerlo y considerarlo nos nos concentramos en el tráfico en nuestros aeropuertos pero prestamos poca atención al tráfico marítimo entre nuestras aguas territoriales y pueden existir accidentes y han ocurrido y por tanto necesitamos fortalecer la vigilancia en todos los puertos creo que eso ya se ha subrayado y me alegro que así haya sido debo decir que mi principal preocupación es la necesidad de proporcionar asistencia técnica de forma inmediata a las islas del Caribe me alegra saber que Cuba ha puesto a nuestra disposición asesoría y una de las preocupaciones que yo tenía era el establecimiento de una fuerza de respuesta rápida para que los países miembros puedan solicitar ayuda a esa fuerza he analizado el programa de compromiso entre los países del ALBA y por supuesto Cuba y el Caribe Oriental y me alegra saber que se han establecido fuerzas de acción rápida para que los países puedan solicitar ayuda en tiempos de necesidad contraria a lo que muchos piensan el miedo no solo lo sienten las poblaciones los pueblos sino también entre el personal médico en nuestras islas nunca han tenido una experiencia como esta en su vida nunca habían tenido esta experiencia la diferencia es que Cuba sí Cuba entiende el ambiente tropical también tiene investigaciones tropical y quiero enfatizar la necesidad lo más pronto posible de que nuestro personal médico capacitado pueda compartir las experiencias lo más pronto posible para poder calmar esos miedos porque no se puede administrar la epidemia si no vencemos este aspecto por tanto quiero ratificar la necesidad del compromiso de los países miembros de mantener un diálogo de forma que el personal médico pueda estar preparado y ante eventualidades de este tipo además de la urgencia de capacitar personal médico para poder lidiar con los temores también necesitamos un rápido diagnóstico de los casos y creo que hay una lección que aprender los protocolos de tratamiento no puedo hablar al respecto pero lo que me llama la atención es la importancia del diagnóstico rápido necesitamos preparar estos protocolos y valorar las capacidades de forma individual y colectiva para el diagnóstico rápido y temprano me parece que necesitamos establecer centros para el tratamiento de casos de ébola sé que estamos pasando por un periodo económico muy difícil extremadamente difícil pero tenemos que reflexionar sobre si no tiene sentido establecer en nuestro hemisferio un centro para el tratamiento de casos sospechosos no sé si eso es posible o no pero deberíamos tener un centro con toda la experiencia necesaria para poder tratar estos casos esto lo pondría en una posición donde tendrían que crear infraestructuras nuevas y no sé si tenemos la experiencia y el conocimiento requerido para garantizar que se pueda tratar a las personas afectadas con esa enfermedad Presidente quiero asegurarle que Santa Lucía agradece esta iniciativa le agradecemos enormemente Nicolás también te agradecemos Raúl te agradecemos y creo que todos los países miembros del ALBA agradecemos el que hayan entendido que en estos momentos de necesidad de los países vulnerables necesitan de ayuda gracias Raúl le agradezco al primer ministro Anthony por su intervención a su vez tengo el honor de dar la palabra a la excelentísima doctora Carissa Etienne directora de la organización Panamericana de la Salud muchas gracias señor presidente excelencia excelencia presidentes del ALBA y Haití representantes gubernamentales colegas también añado mi voz de elogio a Cuba y a Venezuela por organizar este encuentro con tan poco tiempo excelencias existe un riesgo real de la ébola y que este sea introducido en América Latina y la Calibe creo que la gran pregunta es cuando y donde por lo tanto la región tiene que prepararse adecuadamente para garantizar la identificación temprana del primer caso la contención y prevención de la transmisión y el manejo adecuado de todas las personas en caso de que se vean afectadas por el virus del ébola hay que garantizar que esto se realice en el marco de las regulaciones de salud internacionales la OPS ha trabajado con los Estados miembros de los países en varias maneras para garantizar esa preparación a un nivel central en Washington tenemos un grupo especial y un grupo de cotrabajadores y hemos planteado las misiones para cada Estado miembro y hemos estado en Haití y hemos iniciado la idea de estas misiones a partir de esta semana para todos los países hemos apoyado los Estados en los planes multisectoriales nacionales en la preparación y las áreas de aislamiento y la vigilancia epidemiológica y las comunicaciones hemos participado en el entrenamiento y de hecho hemos facilitado y traído expertos quienes han participado en el entrenamiento de los médicos cubanos y sus equipos que ahora son desplegados en el África occidental hemos brindado delineamientos y protocolos hemos coordinado con el CDC de Atlántica y Canadá para el manejo de muestras donde en estos dos países solamente existen los laboratorios necesarios para los niveles recomendados quisiera en este momento sin embargo y como tenemos la atención y no llama vuestra atención a algunos aspectos críticos es necesario que en la región se eleve el acceso o sea América Latina y el Caribe elevar el acceso a laboratorios adecuados para el diagnóstico el único laboratorio BSL3 para el diagnóstico de muestras inactivas está en Bolivia en la región solamente hay dos BSL cuatro laboratorios en Canadá y en CDC Atlanta y hemos coordinado para el envío de muestras allí consideramos que en la OPS necesitamos trabajar con los Estados miembros y otros interesados para garantizar centros de tratamiento seguro adecuados insto o debo reconocer que tal vez lo que estamos llamando centros de aislamiento en muchos de nuestros países no satisfacen las especificaciones y normas y tendremos que trabajar en esto necesitamos garantizar que haya suministros en este momento hay un suministro limitado de los equipos de protección para el personal y por lo tanto está toda la interrogante respecto de la disponibilidad limitada de los precios elevados es el momento que la región y los jefes de gobierno y Estado de la región analicen la producción de estos elementos en la región hay muchas cosas hay muchos volúmenes que podría requerirse es necesario que haya un entrenamiento de propiedad específico para todas las personas que participan en la prevención y el control las inmigración los servicios de inmigración de ambulancias de aduanas el entrenamiento especializado para muchos otros que se ocupan de los laboratorios los dirijan etcétera necesitamos garantizar protocolos específicos para los países y elementos específicos para ellos relativos a todos los aspectos del control y la prevención y necesitamos elevar las comunicaciones para el público en general y también para los auditorios atacados tenemos que garantizar que la dirección nacional de alto nivel y política tenga buena orientación en los principios de la comunicación de los riesgos quiero hablar sobre el cierre de las fronteras y la negativa de entrada según las regulaciones de salud internacionales en el artículo 43 página 28 de la versión revisada de las regulaciones de salud internacionales como respuesta a riesgo específico o una emergencia de salud pública de carácter internacional y eso fue declarado hace dos meses por la OMS los Estados miembros deben informar tienen la obligación de informar a la OMS en 48 horas en caso de que cierren sus fronteras y tendrán el mandato durante tres meses de discutir eso con la OMS es un asunto de soberanía y cada país lo valora según su propio riesgo y según eso decidirá si tiene el derecho de cerrar o no sus fronteras a personas de los países afectados pienso que será importante recalcar los mecanismos para facilitar la formación y despliegue de grupos de respuesta rápida para necesidades específicas y la OMS también tiene la responsabilidad de hacer eso y nosotros trabajaremos con todos los países interesados en la producción regional de los equipos personales creo que este es el momento también en la región de estimular la producción de una vacuna contra el ébola así como de contar con una medicación totalmente específica para el ébola creo que se cuenta en esta región con la capacidad para eso y puede que este sea el momento para iniciarlo tenemos que mantener el monitoreo y la evaluación regionales y por último la OMS iniciará la participación con las organizaciones internacionales para obtener recursos destinados a la formación y la obtención de un fondo de emergencia que puedan ponerse a disposición de los estados miembros que soliciten apoyo en este sentido gracias señor presidente agradecemos a la doctora Etienne su intervención y tengo el honor de dar la palabra al excelentísimo señor Vida Kusyul director general de la organización de estado del caribe oriental estimado presidente de la república de Cuba Raúl Castro estimado presidente de la república de Boliviano de Venezuela excelente Nicolás Maduro excelente presidente primer ministro y ministros de salud delegados compañeros todos la organización de la república de la república es profunda gracias al presidente de la república de Venezuela su excelencia Nicolás Maduro y al presidente de la república de Cuba su excelencia el presidente Raúl Castro Ruz así como al Alba por esta iniciativa para responder al problema de la república en África los problemas de la república en África nos recuerdan de lo expresado por un poeta guianés que todos participan que todos son consumidos la contención de la enfermedad en cualquier parte del mundo es una responsabilidad humanitaria y moral de todos y Cuba consecuentemente ha demostrado que está dispuesta a sacrificar y tiene un compromiso con esta responsabilidad en nuestra organización hemos concluido las disposiciones para permitir el libre movimiento de las personas entre los estados miembros pero la amenaza del ébola nos recuerda que las enfermedades nos respetan la geografía y viaja sin fronteras el 16 de este mes convocamos al primer consejo de los ministros de salud para hablar sobre un plan a fin de abordar el problema de ébola y condenar la chikungunya nuestro plan avanza rápido y estará sometido por nuestros jefes de gobierno y estará a tono con la declaración propuesta para este encuentro tomamos nota especial de la iniciativa de creación de capacidades en la declaración y nuestros esfuerzos incluyen protocolos de acción claros por todos en la línea de frente no solamente respecto de la salud sino también para los interesados importantes como las industrias de hotelería y de aviación también las instalaciones para el aislamiento de tratamiento y la necesidad de un equipo de respuesta rápida como ha dicho el señor Anthony para lograr una respuesta unida ante esta amenaza comprendemos nuestras vulnerabilidades nuestra fragilidad y nuestras limitaciones y acogemos con un plástico esta oportunidad de tener una comunidad hemisférica amplia para discutir esto y lograr presencia de otros organismos como la OPS y la OMS y somos más fuertes juntos y esta crisis es una oportunidad para fundamentalmente cambiar nuestro enfoque hasta la salud pública renovar nuestra humanidad y tener más lazos de amistad la convocatoria de este encuentro ha restaurado la confianza y el valor en nuestra capacidad de luchar contra el ébola y les damos las gracias una vez más por esta oportunidad bueno muchas gracias compañero Jules director general de la organización de estados del caribe oriental voy a dar la palabra al querido compañero Matthew Walter ministro y jefe de la delegación de la mancomunidad de dominica señor presidente permítaseme oficialmente expresar mi agradecimiento al presidente de su excelencia Raúl Castro Ruz Ruz Presidente de la República de Cuba también reconocer a su excelencia el presidente Nicolás Maduro Moro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela jefes de gobierno jefes de delegaciones y representantes de las Naciones Unidas directora de la OPS la doctora Clarissa de la OPS de la OPS de la OPS delegados Distinguidas señoras y señores, permítaseme de inicio recalcar que Cuba ha sido el mejor país en cuanto al sistema de salud en el mundo. Cuba ha sido inigualable en ese sentido. ¿Qué otro país en el hemisferio está más capacitado para liderar esta iniciativa? En la lucha contra este flagelo del ébola. Señor presidente, le traigo los saludos del pueblo y el gobierno de la mancomunidad de Dominica. Dominica celebra su independencia y además estamos en un periodo en que la población se prepara para elecciones generales en cualquier momento a partir de ahora. Por esto y otras razones, el primer ministro no pudo asistir a este agusto cónclave de jefes de Estado y gobierno del grupo del ALBA. El presidente Roosevelt Schery desea lo mejor para este encuentro y yo como jefe de la delegación humildemente me disculpo su nombre por esta ausencia inevitable. Queridos compañeros, nos reunimos aquí hoy para deliberar sobre un tema muy importante que tiene la posibilidad de desestabilizar la situación socioeconómica de todo el país. En este sentido, por lo tanto, expreso nuestra gratitud a los gobiernos de la República de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela por su decisión productiva tomada para facilitar que los jefes de Estado del ALBA se reúnan aquí en Cuba a fin de discutir y planificar una forma pragmática y rápida destinada a salvar a nuestros pueblos de esta enfermedad viral. Deseo expresar mi elogio al gobierno de Cuba y al gobierno de Venezuela por unirse a los otros países del mundo en el apoyo para contener el ébola en los países azotados del África Occidental. Compañeros, la amenaza del ébola en África Occidental significa también una amenaza para África y por lo tanto una amenaza para todo el mundo. Los casos de ébola ya han sido detectados en Europa, específicamente en España, así como en los Estados Unidos de América. El Caribe está a las puertas de los Estados Unidos, gráficamente. Además, muchas de nuestras poblaciones viven en Estados Unidos y también comercian con Estados Unidos. Además, la mayor parte de nuestros turistas provienen de ese país. Esencialmente, señor presidente, los países caribeños son tan vulnerables como los Estados Unidos de América. Por consiguiente, todos nosotros tenemos el deber de proteger a nuestros pueblos de la amenaza de esta enfermedad contagiosa. Mi primer ministro me ha pedido que haga la siguiente solicitud a la familia de las Naciones del ALBA y más específicamente al gobierno de la República de Cuba. Uno, realizar la obtención conjunta de equipos por el ALBA para poder luchar contra el ébola. Dos, brindar el apoyo técnico a través de un equipo de científicos y médicos cubanos que trabajan en Dominica según las condiciones siguientes. A, el equipo cubano supervisaría los preparativos de Dominica contra el ébola, incluido el entrenamiento del personal. Dos, o B, Dominica asociaría los gastos relativos al apoyo técnico, específicamente el transporte, los salarios y alojamiento. Señor presidente, para concluir, el azote del ébola solo será superado exitosamente si se combinan los recursos con globales y existe una colaboración estrecha entre todos los países y los organismos internacionales pertinentes. Permítaseme también expresar que esta iniciativa es muy importante. Mi delegación ha analizado el proyecto de declaración y consideramos que es instructivo y coherente. Con la excepción, señor presidente, de algunos perfeccionamientos y conciliaciones entre los dos idiomas, el español y el inglés, que deben realizarse. Aparte de eso, la declaración es una forma de avanzar pragmáticamente para mantener el ébola fuera de este hemisferio. Y finalmente, elogio a los gobiernos de Venezuela y de Cuba por su asunción conjunta de este paso oportuno y claro para enfrentar oportunamente el ébola y su eliminación del mundo. Gracias. Le agradezco al ministro Walter por sus palabras. A su vez, tengo el honor de dar la palabra a la honorable Clarice Modés Corwin, ministra de Salud de Granada. Muchas gracias, comandante en jefe Raúl Castro Ruz, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y hasta aquí mi español, distinguidos jefes de delegaciones y representantes de países, el señor Navarro, enviado especial del secretario de las Naciones Unidas, doctora Clarisa Etián, directora de la OPS, doctor Kirchuz, director general de la Comisión OCS, y otros representantes de organizaciones regionales e internacionales y otros representantes presentes. Señoras y señores, traigo los saludos fraternales de nuestro primer ministro, el señor Leonard Michaud, y del gobierno y pueblo de Granada. Nuestro primer ministro lamenta no poder asistir a esta reunión debido a circunstancias imprevisibles, y por tanto, se me ha dado la tarea de representar a Granada, y espero hacerlo de forma correcta. Estamos extremadamente agradecidos por esta importante oportunidad de discutir significativamente sobre la enfermedad del ébola que amenaza la sobrevivencia física y económica de nuestros países. Elogio al ALBA, al gobierno de Cuba, y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por hacer posible esta reunión. Deseo elogiar específicamente o particularmente a Cuba por los grandes logros en la prevención y tratamiento no solo del ébola, sino también de otras enfermedades infecciosas en general, y más importante aún, quiero elogiar a Cuba por su disposición permanente permanente de extender su solidaridad a países menos afortunados, no solamente en África Occidental, sino en todo el mundo. Comandante en jefe, en este mismo salón, muchos de nosotros, de los países miembros, nos hemos beneficiado personalmente de la generosidad del gobierno y del pueblo cubano. Tengo que asistir a un fórum internacional o regional donde no existan profesionales que no hayan sido capacitados en Cuba y que ahora pueden representar con distinción sus países debido a la inversión que hizo Cuba en los pueblos de nuestros países, y por eso le agradezco inmensamente. También me complace ver la participación de las Naciones Unidas, de la OMS, de la OPS, y deseo elogiar a la doctora Clarissa Etienne por su liderazgo en el trabajo realizado hasta ahora en el sector de la salud y específicamente para combatir el ébola. También apoyo la preocupación de la doctora Etienne en relación con la necesidad en la región y espero que esta reunión establezca un mecanismo para poder solucionar algunas de estas preocupaciones. Esta es una enfermedad de proporciones sin precedentes en la actualidad, como ha planteado la OMS, el ébola es un riesgo de salud internacional y en este contexto se necesita una respuesta internacional. Por tanto, esta reunión sobre el ébola es muy oportuna, es un paso en la dirección correcta y debo elogiar a los organizadores una vez más por haber convocado esta reunión con tan poco tiempo de antelación. Dado los eventos de la semana pasada, hace unos meses el ébola era algo distante en África Occidental, pero hoy ya están a nuestras puertas. La semana pasada, en la reunión del ministro de Salud en San Vicente, estuvimos de acuerdo en que tenemos que hacer mucho en nuestros estados miembros, pero no estamos preparados para lidiar con esta emergencia. Espero que la comisión pueda armonizar su trabajo con las directivas que salgan de esta reunión, ya que parte de nuestro debate se refleja en el proyecto de declaración que se nos presenta. Creo que este documento es muy abarcador y una vez más deseo elogiar a los que trabajaron en la redacción de este proyecto de declaración. Estoy seguro que todos vamos a beneficiarnos al aceptar esta declaración. Las noticias sobre Nigeria son muy alentadoras y me alegra por ese país. Esto nos da la esperanza que necesitamos de que podemos combatir el ébola si tomamos el enfoque correcto. Debemos mostrar una voluntad política férrea. Debemos trabajar para evitar histerias. El primer ministro, Kenny Anthony, lo dijo muy bien. La necesidad de garantizar la confianza en nuestros médicos y personal de salud. Veo con apreciación que ya se han enviado representantes a nuestros estados miembros y espero que esta iniciativa se expanda a otros estados miembros porque una enfermedad que afecte a uno de nosotros en realidad nos afecta a todos. Espero con alegría los resultados de esta reunión que nos lleve hacia un éxito total. Y espero que un equipo coordinador se establezca en esta reunión para que podamos empezar a trabajar de inmediato una vez que concluya esta reunión. Una vez más, les agradezco por la iniciativa. Agradezco a la ministra Clarice Modeth Corwin y con orgullo observamos que no se le olvida el español y que lo pronuncia perfectamente. A su vez, tengo el honor de dar la palabra al honorable Bolvin Joseph, ministro de Salud de Antigua y Barbuda. Gracias, señor presidente. Presidente, traigo saludos del pueblo de Antigua y Barbuda y de nuestro primer ministro que lamenta no haber podido estar en esta reunión por razones inevitables. Saludo a todos los participantes en esta histórica reunión aquí en La Habana. Deseo expresar, señor presidente, que Antigua y Barbuda desea expresar su agradecimiento al gobierno de Cuba por las brigadas médicas que han sido enviadas a Antigua y Barbuda y de la cual nos hemos beneficiado mucho. También quisiera expresar mi agradecimiento al presidente Maduro por el apoyo que nos ha prestado a través de su gobierno a Antigua y Barbuda. Señor presidente, pocas veces la humanidad, se le ofrece a la humanidad la oportunidad de librar una batalla en la que no haya perdedores. Esta es una guerra contra la muerte, contra la destrucción. Esta es una guerra cuyo propósito es salvar vidas y es por esta profunda y noble razón que elogio al presidente Maduro y a usted por convocar esta cumbre y hacerla una realidad. Elogio esta iniciativa en el contexto de las pequeñas islas del Caribe cuyos recursos son insuficientes para lidiar con la amenaza del ébola. No hay dudas de que si no tenemos el apoyo de esta gran nación, Cuba, y el apoyo del ALBA, Antigua y Barbuda, como muchas de las demás islas pequeñas del Caribe, no podrían defenderse contra esta enfermedad. Esta reunión también reafirma los sueños de los fundadores del ALBA. En La Habana está sucediendo algo hoy que no ha sucedido en el resto del mundo. Debemos pensar que hemos decidido suspender todas nuestras actividades y reunirnos aquí por una causa, una causa que no podría ser más noble, es decir, la causa de salvar vidas. Y señor presidente, esto no solamente beneficia al ALBA, esto beneficiará al mundo. Ya se ha demostrado que el ébola en una nación amenaza a todo el mundo. Por tanto, nos incumbe a todos como individuos y colectivamente garantizar, demostrar al mundo que nosotros somos organizaciones y naciones responsables. Señor presidente, recordaré muchas cosas de esta cumbre, pero me llevo dos cosas. En el discurso que pronunciara esta mañana, usted mostró un gran liderazgo al ofrecer a través de la OMS y las Naciones Unidas su apoyo y disposición a trabajar con todas las naciones para combatir el ébola. Este es un gesto en el contexto de las relaciones mundiales y lo elogio por ello. También elogio al presidente Maduro por señalar los problemas reales de la región mencionó el hecho de que había falta de sistemas de salud pública en nuestra región. El elogio por ello, Antigua y Barbuda por sí solo tomó la iniciativa de establecer un sistema de un fondo de salud pública y este fondo fue un esfuerzo para poder lidiar con la amenaza del ébola. Pensamos que era necesario analizar el aspecto de forma abarcadora y nos dimos cuenta que en muchos casos necesitamos la asistencia de otros. Creemos que esta cumbre nos ofrece la oportunidad para una mayor colaboración, para un mayor apoyo por parte de las diferentes naciones y quiero comprometer la participación plena de Antigua y Barbuda, nuestra disposición a aceptar nuestra responsabilidad como miembro del ALBA y poner a disposición cualesquiera recursos que tengamos. Señor presidente, abandonaré esta cumbre con más esperanza, con la esperanza de que a través del foro de la ALBA y de la fraternidad bolivariana, la camaradería entre todas nuestras naciones nos ayudará a combatir esta enfermedad. Gracias, señor presidente. Le agradezco al ministro Youssef por su intervención. Y a su vez, tengo el honor de dar la palabra a la compañera Karina Vance, ministra de Salud de la República del Ecuador. Muchísimas gracias, señor presidente. Quisiera, en primer lugar, saludar a los presidentes quienes nos acompañan, jefes de delegación, representantes de las Naciones Unidas, de OPS. Y en primer lugar, compartir con ustedes un saludo del presidente Rafael Correa, quien tenía obligaciones previas, lamenta el no poder asistir y envía un saludo a todos quienes están presentes el día de hoy. Quisiéramos agradecer la convocatoria que se ha realizado en esta ocasión, esta cumbre extraordinaria del ALBA para poder afrontar conjuntamente el riesgo de la presencia del ébola en nuestra región es algo fundamental. Quisiera así mismo felicitar, como ya lo han hecho todos y todas, el trabajo, la voluntad, el compromiso, la solidaridad del gobierno de Cuba frente a esta situación, el gobierno de Venezuela, de la misma manera. compartir con ustedes que el señor presidente ha solicitado que el Ecuador, de la misma manera, inmediatamente pueda, de la misma forma, contribuir a la respuesta mundial frente a esta enfermedad. Algo que para nosotros será significativo, sin duda, por las grandes necesidades que todavía tiene nuestro sistema nacional de salud, pero importante para siguiendo los pasos de nuestras hermanas repúblicas de Cuba y Venezuela contribuir a dar una respuesta desde nuestra región. Quisiera mencionar la importancia de tener un norte claro en nuestra región. Hace pocas semanas estábamos reunidos los ministros de salud de las Américas y firmábamos una resolución en la que expresábamos el objetivo que tenemos todos nuestros países de tener acceso universal a la salud, de poder asegurar que la salud se pueda dar en nuestros países de forma equitativa, de forma justa, recuperar una historia que en el caso ecuatoriano el sistema de salud pues se convirtió en un privilegio, en una mercancía y el hecho de haber firmado eso conjuntamente con todos los países de la región. No fue fácil firmarlo, pero lo logramos. Para nosotros significa que estamos claros acerca de cuál es nuestro norte. El que tengamos que responder frente a una situación emergente como la que se presenta sin duda nos va a poner nos pone un reto importantísimo. Pero el hecho de que estemos trabajando caminando juntos hacia lograr sistemas de salud inclusivos, sistemas de salud con acceso universal es un paso o son pasos que se han venido dando en nuestra región desde ya mucho tiempo y pues con ejemplos importantísimos como es el sistema de salud de Cuba. El ébola que apareció en la década de los 70 es un ejemplo más de una enfermedad desatendida una enfermedad que existía pues solamente en el continente africano y que al ser similar a otras enfermedades desatendidas que nosotros tenemos en nuestra región como son la malaria la tuberculosis al no tener el interés de las grandes farmacéuticas en cuanto a poder este al tener una ganancia económica o que represente una ganancia económica nosotros estamos con esta cumbre del ALBA nuevamente diciendo que esos intereses no pueden ser los que nos muevan que el interés primordial es el de la salud y el bienestar de nuestros pueblos considero que tenemos grandes retos en cuanto a la respuesta al ébola entre ellos algo que se ha mencionado ya por varias personas el temor la importancia de que nosotros podamos responder con el corazón y con la cabeza tomando decisiones técnicas decisiones que no sean aisladas el hecho de que nosotros podamos en esta en esta cumbre y como uno de los objetivos de la cumbre tener una hoja de ruta planteada un trabajo conjunto va mucho más allá de la posibilidad que tengamos nosotros en cada uno de nuestros países de realizar una capacitación o de establecer un protocolo es la tranquilidad y la seguridad de saber que lo estamos haciendo de forma conjunta es la seguridad de saber que entendemos este como un riesgo compartido y es la seguridad de saber que nos acompañamos y estamos acompañados todos con una capacidad técnica muy alta y con un compromiso incomparable a nivel mundial otro de los grandes retos los medios de comunicación la tergiversación de la información nosotros en el Ecuador hemos tenido un avance importantísimo en aplicar un modelo de atención en salud que recupera esa noción y ese principio de la salud como un derecho pero ya los medios de comunicación tergiversan los avances que podamos tener hace pocos días y perdón el compartir una anécdota pero uno de los grandes medios de oposición decía como el Ecuador está preparándose para el ébola si no ha logrado erradicar la influenza la influenza no se ha erradicado en ningún país del mundo y es algo que tenemos que continuar trabajando sin duda alguna para poder contener y poder responder adecuadamente pero jamás mencionar en estos medios el hecho de que nosotros hemos realizado millonarias inversiones para poder recuperar un sistema de salud que se estaba cayendo a pedazos cuando recibió el gobierno el presidente Rafael Correa considero que este trabajo conjunto es algo primordial nos da tranquilidad le da tranquilidad al pueblo le da tranquilidad al personal de salud que está en la primera línea de respuesta y que pues sin esto el temor nos puede ganar y no podemos permitir que el temor nos gane realmente agradecer nuevamente esta oportunidad de compartir con ustedes en esta cumbre el compromiso del Ecuador el compromiso del Ministerio de Salud Pública sobre todo el compromiso de quien es el mayor saludurista en nuestro país que es el economista Rafael Correa Delgado de que en todas las formas que podamos contener la propagación de la enfermedad en nuestra en nuestra región así como contribuir a detener la propagación de la enfermedad en el continente africano estamos aquí pues dispuestos y comprometidos a apoyar en absolutamente todo muchísimas gracias nuevamente por esta invitación agradecemos a la ministra Vance por su intervención y tengo el honor de dar la palabra al honorable doctor Earl Azzin Martin vice primer ministro San Cristóbal Inieve muchas gracias excelencia ante todo deseo saludar al presidente Raúl Castro al presidente Maduro a los jefes de delegación a los jefes de estados a los representantes de la OPS de la OMS y otras organizaciones reunidas aquí hoy ante todo deseo elogiar al pueblo y al gobierno de Cuba por organizar esta reunión con tan poco tiempo de antelación y movilizar a todo el Caribe al mismo tiempo esto es un indicio claro de la importancia que presta la región del Caribe a la amenaza del ébola también quiero elogiar a Cuba por haber organizado brigadas médicas enviadas a África para prestar asistencia médica a países que tanto lo necesitan Cuba ha demostrado este apoyo durante muchos años y ha sido significativo no solamente en prestar servicio pero también la capacitación de personal médico y otro tipo de personal en la región señor presidente dirijo una delegación de tres miembros y puedo asegurarles que todos nosotros fuimos capacitados aquí en La Habana Cuba tenemos aquí al doctor Terence que fue capacitado en Cuba en medicina interna nuestro embajador que también fue capacitado en Cuba y queremos expresar lo agradecido que estamos al pueblo y al gobierno cubano también queremos agradecer al gobierno del presidente Maduro por su contribución en la lucha contra el ébola en las Naciones Unidas sé que a pesar de las dificultades ha hecho una gran contribución a las Naciones Unidas y queremos agradecerle por ayudar en la lucha contra el ébola también queremos agradecer a la OMS y a la OPS hace una semana tuvimos una reunión para sensibilizar a los sistemas de salud en la región para prepararnos en el combate contra el ébola deseo reflexionar si realmente estamos preparados o no para esta batalla y quisiera hacer varias solicitudes a esta reunión en la mañana de hoy para garantizar que estemos plenamente preparados necesitamos capacitación técnica una capacitación técnica a nivel de los trabajadores en la primera línea tienen que estar preparados adecuadamente para poder combatir el ébola y creo que en la región hay hay mucho miedo con relación a esta enfermedad varias veces me llaman y me preguntan qué estamos haciendo si existe un miedo en la población sobre la amenaza del ébola también necesitemos tal vez aumentar nuestro trabajo en el sector de la comunicación lo que le decimos a nuestros pueblos para poder asegurarles que estamos haciendo lo necesario necesitamos asistencia en el sector de las comunicaciones el ministerio de salud me dice que hay falta de kits especializados y el ALBA tal vez pueda prestarnos ayuda técnica y suministrarnos kits para en esta área necesitamos capacitación en diferentes áreas expertos de comunicación personal médico una mejor comunicación con la prensa de forma más efectiva para poder garantizar que estemos plenamente preparados para la batalla contra el ébola necesitamos también protocolos para cumplir con lo que está establecido de forma rápida no estoy temeroso porque de la misma forma que hemos podido combatir el VIH SIDA también podremos combatir el ébola con la ayuda de todos los pueblos del ALBA y todos los pueblos de la región quisiera finalizar agradeciendo al gobierno y al pueblo cubano y a Venezuela por organizar esta reunión y poder discutir la forma de combatir esta enfermedad muchas gracias agradezco agradezco al viceprimer ministro martin por sus palabras y esta es la última solicitud la número 13 solicitud a la palabra y tengo el honor de dársela al compañero Bernardo Álvarez Herrera secretario ejecutivo la alianza bolivariana para los pueblos en nuestra américa abatado de comercio de los pueblos nuestra organización no muy grande pero tiene un título bastante grande agradezco al secretario ejecutivo del ALBA cuando acabe muchas gracias señor presidente Castro presidente Maduro presidente jefe de estado de gobierno un comentario de parte de la secretaría y es que considero que esta cumbre del ébola en el año donde estamos celebrando el décimo aniversario de la organización es una expresión muy clara de lo de los principios de la orientación y de la naturaleza de esta organización el ALBA ha llegado a ser reconocida como una organización de predominante carácter social y en los sistemas de integración de la América Latina incluso en el caso de la CELAC han dado a la secretaría ejecutiva del ALBA la coordinación de todos los órganos que tienen que ver con los asuntos sociales de los distintos esquemas de integración y bueno que que mejor ejemplo de esto que precisamente esta cumbre para tratar un tema de tal contenido social humano de inclusión social como el ébola entonces creo que es una gran oportunidad para reafirmar el carácter de la organización y por otro lado la respuesta rápida siempre se dijo que era necesario tener una organización en donde los jefes de estados pudieran comunicarse rápidamente pudieran decidir rápidamente sobre asuntos y bueno creo que esta cumbre récord digamos de alguna manera que ya no es solo del reconocimiento nuestro sino del reconocimiento de organizaciones de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales refleja un poco la vitalidad y el carácter de esta organización la Secretaría Ejecutiva por supuesto va a poner a disposición de las conclusiones de esta cumbre todos nuestros mecanismos todo lo que podamos nosotros hacer para ayudar en esto y bueno tenemos la cita del 14 de diciembre en La Habana en donde debemos estar aprobando el tratado constitutivo y estoy seguro que esta cumbre del ébola nos va a dar a reentusiasmar mucho en todos estos asuntos que tienen que ver con la salud la inclusión social la cooperación la solidaridad etcétera muchas gracias agradezco al secretario ejecutivo del ALBA TCP Álvarez Herrera por su intervención menos nada entonces a continuación concedo la palabra al presidente de la República Bolivariana de Venezuela compañero Nicolás Maduro Moros quien dará lectura a la declaración final de la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana bueno muchas gracias presidente compañero Raúl Castro presidentes primeros ministros jefes de delegación jefas de delegación secretario general este documento ha sido aprobado por unanimidad por miembros participantes activos de la Alianza Bolivariana y invitados agradecemos el mensaje de la Organización Panamericana de la Salud del secretario general de la Organización de Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud quienes perfectamente hemos coincidido en este esfuerzo y este documento ha sido trabajado por las autoridades y expertos y se va a adoptar por unanimidad un documento que se constituye en un plan de acción del ALBA y desde el ALBA junto a nuestra comunidad de Estados Latinoamericanos y a todos los organismos del Sistema de Naciones Unidas declaración de la cumbre extraordinaria del ALBA T.E.T.C.P. sobre el Ébola La Habana 20 de octubre del 2014 los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América tratado de comercio de los Pueblos ALBA T.C.P. reunidos en La Habana el 20 de octubre del 2014 en ocasión de la cumbre extraordinaria para enfrentar la epidemia del Ébola profundamente preocupados por la catástrofe humanitaria en África Occidental causada por el Ébola que ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de preocupación internacional en relación con la amenaza que representa la propagación a otros países y regiones del mundo conscientes de la urgencia de que la comunidad internacional en su conjunto en plena cooperación con la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud y la Misión de las Naciones Unidas para el Enfrentamiento de la Emergencia del Ébola acometan acciones para enfrentar este flagelo con todos los recursos necesarios constatando con preocupación que los recursos internacionales requeridos para acometer acciones rápidas y eficaces para enfrentar la epidemia del Ébola continúan siendo insuficientes para enfrentar lo que puede convertirse en una de las pandemias más graves en la historia de la humanidad reafirmando que el ALBA TSP se sustenta en principios de solidaridad cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países y el compromiso con los pueblos más vulnerables y con la preservación de la vida en el planeta convencido de que es imprescindible la adopción de medidas de cooperación eficaces y urgentes que a través de acciones coordinadas del sector de la salud y otros sectores contribuyen a impedir que la epidemia del Ébola se extienda a los países de nuestro hemisferio recordando lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional 2005 y la hoja de ruta de respuesta del Ébola de la OMC del 28 de agosto del 2014 que tiene por objeto detener la transmisión de la enfermedad del Ébola a escala global y encarar las consecuencias de cualquier nueva propagación internacional tomando nota de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud para prevenir la transmisión de la enfermedad del Ébola entre personas organizaciones y grupos de población subrayando que es posible contener el brote del Ébola en particular mediante la aplicación de las acciones establecidas en materia de seguridad y salud y otras medidas preventivas que han demostrado ya su eficacia acordamos uno coordinar nuestros esfuerzos para prevenir y enfrentar la epidemia del Ébola incluida la rápida prestación y utilización de la asistencia entre nuestros países con trabajadores sanitarios y los suministros y materiales pertinentes dos atender con prioridad las necesidades especiales de los hermanos países del Caribe que les permitiría beneficiarse de la cooperación para prevenir y enfrentar el Ébola que acuerden los países del ALBA TCP tres activar la red de vigilancia epidemiológica del ALBA TCP cuya creación fue acordada en la primera reunión de salud de la alianza que tuvo lugar el pasado 25 de febrero del 2014 en Caracas cuatro apoyar decididamente a las brigadas médicas voluntarias especializadas en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias del continente Henry Rip de la República de Cuba que laboran en países de África en este sentido expresamos nuestra disposición como alianza bolivariana a contribuir con personal de salud altamente calificado para que se sumen a los esfuerzos de este contingente en tareas que sean requeridas en la región latinoamericana y caribeña cinco establecer mecanismos nacionales para diagnosticar y aislar rápidamente los presuntos casos de infección teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad la historia del viaje y o la historia de exposición reportada por el paciente obtenida en la investigación epidemiológica seis compartir y generar capacidades para el diagnóstico de enfermedades que requieran laboratorios con un nivel adecuado de bioseguridad siete diseñar y ejecutar campañas de educación pública sobre la prevención y la respuesta al ébola dirigidas a aumentar la preparación de la población y fomentar su confianza ocho proporcionar y reforzar las medidas preventivas para la detección y mitigación de la exposición a la infección del ébola y proporcionar tratamiento y servicios médicos eficaces para el personal personal de respuesta nueve reforzar las medidas de vigilancia y control epidemiológico en las fronteras en particular en puertos y aeroportos diez contribuir a la formación del personal de salud especializado en la prevención y enfrentamiento al ébola en los países del ALBA TSP y del Caribe a partir de la experiencia acumulada once crear un grupo de profesionales de diferentes especialidades para la capacitación del personal de salud en los temas de bioseguridad incluido el uso de equipos de protección personal ante casos sospechosos o confirmados de ébola la atención a las enfermedades hemorrágicas y al paciente en estado crítico que puedan convertirse en facilitadores y asesores en sus respectivos países doce asegurar en la mayor cantidad posible de instalaciones del sistema de salud equipos médicos de reserva e insumos vitales para el manejo de la enfermedad trece fomentar las investigaciones científicas epidemiológicas y biológicas sobre el ébola en el marco del ALBA TCP y propiciar la cooperación en esta esfera con otros países como contribución a los esfuerzos internacionales dirigidos a enfrentar la epidemia y con el objetivo de consolidar la independencia científica médica y sanitaria de los países de la alianza bolivariana catorce perfeccionar los mecanismos de información entre nuestros países de tal forma que se mantenga actualizada la situación epidemiológica en los países ALBA TCP y se diseminen con mayor facilidad las experiencias adquiridas quince apoyar decididamente las iniciativas de las Naciones Unidas en particular la de la Organización Mundial de la Salud Organización Panamericana de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas para enfrentar el caso del Ébola encaminadas a implementar las recomendaciones del Comité Internacional de Emergencia del Reglamento Sanitario dieciséis fomentar la cooperación en la esfera del enfrentamiento y prevención del Ébola con otros países del hemisferio y emprender aquellos programas conjuntos que contribuyan a lograr ese fin diecisiete convocar los días veintinueve y treinta de octubre de este año en La Habana Cuba una reunión técnica de especialistas y directivos de la salud de los países del ALBA TSP para intercambiar experiencias y conocimientos así como para concertar estrategias de prevención y enfrentamiento a la amenaza de la epidemia dieciocho encargar a los ministros y ministras de salud de los países del ALBA TSP la elaboración del plan de acción a la luz de las propuestas de la reunión técnica de especialistas y directivos y su aplicación inmediata en coordinación con la organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud dicho plan ministros y ministras deberá ser presentado a consideración de los jefes de estado y gobierno del ALBA TSP a más tardar el día 5 de noviembre del año 2014 diecinueve utilizar todos los recursos a disposición de la secretaría ejecutiva del ALBA TSP para apoyar las iniciativas acordadas veinte felicitar a la república bolivariana de Venezuela por la donación de 5 millones de dólares para combatir el ébola que fueron entregados al secretario general de la ONU Ban Ki-moon el 16 de octubre del año 2014 veintiuno felicitar a la república de Cuba y su pueblo por la demostración de solidaridad con los hermanos de los países de África Occidental a través del envío de personal médico cubano veintidós proponer que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC promueva esfuerzos regionales encaminados a prevenir y enfrentar la amenaza de la epidemia del ébola veintitrés continuar colaborando con los países del África afectados por la epidemia mantener la cooperación existente con los no afectados e incorporar las experiencias de las brigadas especializadas en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias que allí laboran la Habana veinte de octubre del año dos mil catorce en consideración aprobada esta declaración que debe constituirse con el plan de acción inmediata para el apoyo mutuo para el apoyo común en el enfrentamiento de esta enfermedad Bueno Presidente Raúl Castro he cumplido mi tarea Muchas gracias Bien De esta forma damos por clausurado oficialmente esta reunión y agradecemos nuevamente por su presencia y participación a los distinguidos jefes de Estado y de gobierno y demás jefes de delegaciones de los países de la Alianza Bolivariana para las Américas así como al enviado especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas para el Ébola a la directora de la Organización Permanente de la Salud y al director de la Organización de Estado del Caribe Oriental Hemos cumplido de la Organización de Estados del Caribe Oriental a pasar al Salón de Recibimiento para luego disfrutar del almuerzo que ofrece La Organización Panamericana de la Salud y los Países del Alba precisamente para contener esta situación Es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios Adelante Gracias